Movimientos sociales y organizaciones ciudadanas, infancia, juventud y tercera edad, derechos humanos, de los derechos humanos, medio ambiente y desarrollo de los tiendas, cuarto encuentro hispanoamericano de videodocumental independiente, contra el silencio, todas, todas. Inscripción de documentales del 7 de agosto al 30 de noviembre de 2005. Informes en www.contraelsilencio.org